Lady Gaga se encuentra bastante molesta con unos fanáticos en Las Vegas, Nevada y es que empezaron a gritarle el nombre del actor Bradley Cooper. ¿Quiere conocer todos los detalles? A continuación en Famarazzi se los traigo, yo soy Héctor Acosta. El mundo del espectáculo se encuentra de luto, pues este día confirmamos la muerte de la actriz mexicana Evit González. En el programa Hoy de Televisa, la televisora donde Edith trabajó durante décadas, se confirmó el deceso de la actriz de 54 años. Según informaron, Edith estaba hospitalizada y la familia decidió desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida. Las versiones sobre la muerte de ella se desataron esta mañana luego de que la actriz Leticia Calderón publicara un mensaje en donde se despedía de Edith. Fue una de las actrices más reconocidas de las telenovelas mexicanas y el amor platónico de muchos hombres por su singular belleza. Selena Gomez ha borrado todo tipo de rastro de Justin Bieber de sus redes sociales y es que de manera bastante sutil lo eliminó por completo. Tal parece que Selena Gomez discretamente eliminó todas las fotos y publicaciones en las que aparecía su exnovio Justin Bieber, empezando con la última que hizo en marzo del año pasado en la que felicitó a Justin por su cumpleaños como una foto del artista cuando era bebé. Bieber hace apenas un mes fue evidenciado por sus fanáticos al percatarse de una captura de pantalla que hizo desde su computadora, en la que se aprecia en la barra de búsquedas el título de la canción Taki Taki, esta que la canta Selena junto con Ozuna, DJ Snake y Cardi B, lo que enloqueció a los fanáticos quienes dieron por hecho de que Justin sigue pendiente de lo que hace su exnovia. Y Lady Gaga se molestó con varios de sus fanáticos durante un concierto en Las Vegas, Nevada, pues dijeron el nombre de Bradley Cooper y esto la sacó de sus casillas. Gaga estaba a punto de interpretar el tema Swallow, canción principal de la película Ana ha sido una estrella que protagonizó junto a Bradley Cooper, cuando se escucharon voces que gritaron el nombre del actor. Lady Gaga visiblemente molesta les dijo, sean amables y si no, váyanse. Se cree que la molestia de Lady Gaga es por la actual situación sentimental de Cooper, quien acaba de separarse de Irina Scheidt. Indirectamente muchos la han señalado de ser la culpable de esta separación, y es que ya de por sí, cuando rodaron la película ya se decía que había una conexión y una química muy especial entre ellos, hasta llegar a decir que tenían un romance, lo que ellos desmintieron. Pobrecita Lady Gaga, de verdad de que muchos la están señalando como la tercera de la relación. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal Rufians. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.